Pinchito, felicitaciones. Segundo sábado consecutivo dominando una clasificación. No sé si alguna vez lo atravesaste en tu campaña deportiva en San Nicolás, lo del TN y hoy en el TC. ¿Qué tal? Buenas tardes. No, la primera vez, la primera vez que puedo hacer dos poles consecutivas en distintas categorías. Así que bueno, disfrutando de este momento. Sabemos que hoy es sábado, es parcial. Pero no solo me quedo con lo de hoy, sino con lo que viene para mucho más adelante. Claro, porque ya venía un lindo panorama desde las pruebas de la semana, lo que mostraste en los entrenamientos. Es en definitiva la ratificación de todo eso. Exactamente, se viene ratificando bien. La sensación que tuve el día miércoles, no sabía que era para un gran potencial este fin de semana. Esta pol, como digo, es solo el sábado. Lo importante viene mañana. Hay que tratar de ir en búsqueda del triunfo. Hay autos rápidos, pero bueno, creo que nosotros estamos bien y con buen ritmo, que pudimos hacer dos muy buenas vueltas. Esas dos vueltas demostraron la velocidad en la clasificación. ¿Para correr lo pudiste medir? ¿Sos optimista también? También, también soy optimista. Creo que tenemos buen ritmo. Últimamente lo habíamos logrado, así que considero que lo vamos a mantener como para ser grandes protagonistas. Gracias, Pinchito. Te retiramos las felicitaciones. Bueno, gracias. Nuevamente agradecido a todo el Metal Ford Castellano Power Team, a todos los sponsors, a la gente de Herbería, a la hinchada de Doge y a toda la familia. El Pinchito Castellano, el 1 en la clasificación del TC, Jorge Luis.